Francisco Javier no puede más. Asegura estar viviendo ya en la extrema pobreza desde que por problemas con su lugar de residencia y empadronamiento le niegan la paga por invalidez no contributiva que venía recibiendo hasta hace unos meses. Los medios que dan ayuda, asuntos sociales en este caso por el departamento de Arrecife, me he ido a Sintiterroy y me niegan la paga que yo estoy cobrando por minuvaría. Yo arrastro un 73 con síndrome de empeoramiento porque ya no tiene solución. No sé si capaz haré 20 años más pero lo que quiero es que me dejen vivir. Me cortaron la paga adecuada. Ellos alegan que yo necesito un empadronamiento que entre mi paga sola. ¿Dónde? Si saben que yo lo que cobro 3,95 por invalidez no me llega para poder pagar un alquiler que estoy pasando frío, que he perdido 5 kilos en los 5 meses. 5 kilos, se puede demostrar. Yo no estaba así. Yo estaba mucho más fuerte y nervio, el sueño que me apaga y llorando a cada dos puertas como niño chico. Se me dan las lágrimas y me es terrible. No se lo deseo a nadie por donde estoy pasando, ahora mismo porque es imposible. Este lanzaroteño lleva cuatro años viviendo en un cuarto de apero sin luz ni agua. A mí me estoy tirado por un trozo de terreno. Conocí a un señor antiguo cuando yo bajaba al risco que estaba mucho mejor y me dejó un trozo de terreno con una habitación que es el cuarto de apero de la abranza. No tengo agua, no me llega luz. Tengo que estar buscando una vida garrafa. Llevo cuatro años y pico así porque aquí no me han llamado para nada. Se me cerraron las puertas y he hablado con las que he tenido que hablar competente. Asegura que desde el gobierno de Canarias y Asuntos Sociales de Arrecife no le han prestado ayuda y asegura haber escapado gracias al ya exalcalde de Aría, Alfredo Villalba. Francisco Javier calcula que por el tiempo que llevan sin pagarle la paga de invalidez se ha acumulado algo más de 2.700 euros.